Espectacular amigos, como es de interesante la naturaleza, este lunes 23 de mayo de 2022, es una formación muy interesante como está el sol, muchas veces lo hemos visto, como se difumina el color, la luz, pero quería compartirles, quería compartirles este video muy interesante, de como el sol se muestra esta mañana, ahí pues se los comparto muchachos, un abrazo, larga vida a todos, tomen sol, tomen mucho sol, precisamente en este momento estoy practicando Zungaising, la técnica milenaria de tomar sol en la mañana, con la piel, con el dorso descubierto, y también mirar al sol parpadeando, hay mucha vitamina D para tu cuerpo, hay muchos elementos que la naturaleza que Dios ha puesto en el sol para todos, sin discriminar razas, posición política, religiosa o cuenta bancaria, así es el sol, el bendito sol, el ra de los egipcios, del inti de los incas, el sol, ahí se los comparto amigos, un abrazo, larga vida a todos, tomen sol, tengan alegría, tengan paz, larga vida, soy Víctor Sandoval, en mi paso fugaz por el planeta tierra. Víctor Sandoval, Víctor Sandoval,